Bueno, ya estamos de regreso. Pues andaba por aquí en La Martinica nuestro buen amigo Carlos Edelmiro Gómez porque andaba embargando al Partido Encuentro Social donde militó hace algunos meses y parece ser que te topaste con una sorpresa. Bienvenido, te vimos y te invitamos. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Arnoldo, y muchas gracias a los que nos escuchan. Pues muy bien, y sí, realmente no fue mucho la sorpresa. Sí, efectivamente, ya hace más de un año, no solamente hace más de un año militamos en el Partido Encuentro Social pensando que era una opción diferente porque es un partido nuevo, porque es un partido de gente que quiere hacer las cosas, pero... Con relativo éxito porque colocaron un regidor efímero que hoy es panista. Sí. Relativo éxito electoral y luego mala suerte política. Mala suerte, pues yo creo que no es suerte, yo creo que eso ya es... Pero tú terminas también con ellos como conflictuados. Sí, acabamos con un rompimiento fuerte porque... Y sí, teníamos acuerdos en la política, se hacen acuerdos y se tienen que cumplir, y si no, pues hay consecuencias. ¿Por qué los demandaste? Los demandamos laboralmente. Nosotros somos un grupo, yo no soy solo, somos un grupo que participamos en campañas políticas y queríamos pertenecer a Encuentro Social, realmente era genuina nuestra intención de pertenecer al partido y trabajamos durante las campañas, no solamente en León, sino en todo el Estado. Después de las campañas ayudé a armar una estructura que no existía y de la noche a la mañana llegaron unos delegados de la Ciudad de México e hicieron un evento, una convención donde todos los pasos de Guanajuato decidieron quiénes iban a quedar en los puestos y nos hicieron un lado. Porque es un partido vinculado a ciertas expresiones religiosas, ¿no? Así es, sí, sí, eso lo sabíamos desde un principio, pero... ¿Pero usted tiene un contrato laboral o algo contractual? Sí, nosotros, nuestro trabajo fue hacer la estructura, hacer las campañas. Digamos que le maquilaron la estructura al partido. No, 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 nosotros éramos parte de ese partido. Pero le cobraron por eso. Sí, teníamos un sueldo, vamos, yo tenía que, yo... ...tengo que pagar renta y los trabajos, lo que no... ...de tiempo completo prácticamente. ¿Y luego no te cumplieron, no te pagaron? No, 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 nos pagaron. Entendíamos que las campañas, que no ha llegado el recurso, aguantábamos, aguantábamos... O sea, entonces la chamba de ustedes es la que hizo el regidor... ¿Cómo se llama? Jorge, Jorge, Jorge. Jorge Cabrera, mira... Y ahora resulta que no les pagan, Jorge, ya no está en el partido, pues es un desastre, ¿no? Pues, bueno, ahorita las demandas laborales que interpusimos son cinco personas las que decidieron, compañeros decidieron... ...que bueno, ok, si no nos pagan, si no respetan los acuerdos, que nos paguen nuestro trabajo, ¿no? Nosotros trabajamos, que nos paguen, demandamos... Ahora, el juicio es a favor de ustedes, porque se ordena un embargo. Sí, mira, son cinco las demandas que se interpusieron. Yo ahorita puedo hablar de la mía y de la de otro compañero, que fue la que fuimos a hacer la diligencia. Porque él ya me autorizó. Las otras tres, este... No tengo autorizado ahorita hablar por parte de ellos, pero sí te puedo hablar de la mía. De la mía ya salió el laudo favorable a mi persona, salió condenatorio, porque definitivamente teníamos un nombramiento, teníamos estatutos, teníamos un trabajo que estaba documentado, correos electrónicos. Vamos, la relación laboral se demostró ampliamente. Ellos no pudieron demostrar que no existía, pues era imposible, porque había evidencias por todos lados, fue muy público. La primer demanda que ganamos, que salió el laudo, fue la del compañero Noé. Se ampararon, pero de todas maneras se viene a hacer un embargo por... Le llaman por subsistencia, ¿no? Se viene a reclamar la subsistencia mientras sigue el juicio. Y, pues sí, la sorpresa que hablabas, la casa está vacía. Casualmente... Aquí en la Martín, que está en Cuento Social, en la calle San Sebastián. Así es. ¿Ya no está? ¿Está cerrado? No, están las instalaciones, está la oficina, están los letreros. ¿Qué les ibas a embregar a unos escritorios? Tenían mobiliario, tienen computadoras, tienen escritorios, tienen lo que encontremos, ¿no? Pero ya no encontramos nada. Hay que ir más allá, hay que embregar las prerrogativas políticas. Pues eso ya se está trabajando y sí, efectivamente la... A ver, bueno, este surgimiento de nuevos partidos políticos está siendo muy decepcionante. Porque tú dices, bueno, creímos que representaron una opción. Sí. Pues ahora vemos que no, que... no sé. Está muy improvisado eso, parecen un grupo de vivales de alguna manera, ¿no? ¿Qué van a hacer ustedes para seguir participando políticamente? Nuestro proyecto sigue para el 2018. Definitivamente no vamos a participar con ningún partido político. La otra ruta es la independiente, que aunque el piso está totalmente disparejo, creemos que ahí podemos hacer mucho más. Nuestro equipo no es improvisado. Desgraciadamente muchas campañas de candidatos independientes no han dado el resultado esperado porque son muy improvisadas. Nosotros ya llevamos una estrategia desde hace más de cuatro años, buscando al principio por un partido, pero al final nos fuimos por... Tomamos la decisión que va a ser por independientes. Y tenemos ya una estrategia. No es algo improvisado. Tenemos estructura en casi todos los municipios del Estado. Hay muchas personas que nos están apoyando, que quieren ser candidatos o que quieren simplemente apoyar, pero que tampoco creen en partidos políticos porque les ha pasado lo mismo que a gran cantidad de guanajuatenses. Los llaman, los invitan, participan, dan su tiempo, dan lo que pueden y al final les cierran la puerta, ¿no? Y los negocios lo siguen haciendo los partidos políticos. Nosotros ya decidimos que definitivamente con un partido político que nos utilice y al final nos dé una patada, no, no lo vamos a perder. Se aproximan los tiempos, hay que conseguir muchas firmas para mandar candidatos independientes. Estaremos atentos a lo que ustedes hagan, ¿no? Pues te agradezco muchísimo y sí, hay estrategia para todo eso. Si encuentras al partido Encuentro Social o sus cosas para embargar, nos avisas también. Claro que sí, con gusto. Claro que sí. Y muchas gracias. Edelmiro Gómez, ex miembro de, bueno, Encuentro Social, pero activista político en general de Causas Ciudadanas aquí en León. Vamos a una pausa, regresamos en un momento.